El informe de salud pública reveló que la positividad a nivel local registra un 8.43%, por lo que presenta una reducción en comparación a días anteriores. El boletín número 636 sobre el seguimiento dado a los casos del coronavirus detalla que en la provincia se han registrado 4.139 casos confirmados y de estos 4.052 se han recuperado, mientras que 77 han fallecido. A nivel nacional no se reportaron fallecimientos en las últimas 24 horas, por lo que el acumulado continúa en 4.220 defunciones. También fueron reportados 206 casos nuevos para un total de 1.628 casos activos.